Hablando de Venga la Alegría, pues el periódico El Heraldo de México, en una de sus columnas, publica que Cintia Rodríguez podría estar abandonando dicho programa en las próximas semanas. Venga la Alegría, ¿no? Exacto. Y es que aseguran que se va de la emisión. Lo que es una realidad es que el 25 de abril habrá un terremoto dentro de TV Azteca y su programación. Ese día llega Rocío Sánchez a su hora, a su nuevo programa. Y luego llega La Voz, Kids. Y luego se dice que habrá algunos ajustes en la programación. Y yo pienso que uno de los programas que sí se van a tocar y que tiene que haber unas reestructuraciones, venga. Y yo creo que ahí es donde Cintia encontró una salida. ¿Se quería salir o qué? Yo pienso que sí. Se quiere televisar, ¿no? Es lo que se dice. Sí. Con la ayuda de Carly de Charlie. Sí, yo creo que Cintia dice, ya en venga, ya. O sea, ¿qué más puede hacer en Venga la Alegría? ¿A dónde más? ¿Qué más? ¿No? Y son demasiados conductores como para poder tener un brillo absoluto en dicho programa. No, pero aparte, pues ahí los, este, mero, mero, pues, es Anet Kuburu y, este, Laura Gee y Flor Rubio, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Entonces, Cintia Rodríguez se iría y aprovecharía esta cantidad de cambios que vienen para el 25 de abril. El 25, bueno, nos vamos a enterar antes de las sorpresas, pero el 25 de abril pasan muchas cosas en TV Azteca. O sea que ya no tarda en nada en presentar a Rocío, ¿no? Sí, ya nada, ¿no? No, ya no, ya, le falta una semana en, en imagen. Ok, ya para salir. Ok, y luego el 25 de abril aparece en, en TV Azteca. Sale de imagen, cruza la calle, bueno, unas cuantas, y llega a Televisión Azteca. Eh, sí. Y háganle como quieran, Norma Andrea dice, hola Alex y Jesús producen. Hola Norma. Acompañando mi día con usted, está feliz porque su hijo anda por aquí en Juárez. ¿A poco? ¿Dónde, dónde anda? Por cuestiones de trabajo. Pues bienvenido a Juárez. ¿Cuándo, ok, cuándo presentan a Rocío? Venga la alegría ya no es lo que era antes, dice Rosy Martz. Bueno, continuando con Venga la alegría, Mauricio Mancera estuvo en el podcast de Roger González. En ese podcast, Mauricio Mancera dio varias confesiones. Entre ellas, fíjate que en el tiempo en el que él estaba, se le censuraba mucho en Venga la alegría. Y es que Mau siempre ha sido como muy claro en las, en lo que dice, y a veces políticamente incorrecto. Y aparte, pues estamos hablando de otra época, ¿no? Lo que decía Mauricio en aquella época seguramente no lo podría decir hoy. Y preguntó si todavía había aumentado semáforo. Al parecer en Venga la alegría se manejaban por semáforo y según el sapo te daban cierto color. Entonces en el caso de Mauricio, pues le daban rojo porque lo censuraban mucho. Y según dice Roger González, el único que tiene luz verde para decir y hacer lo que le plazca la gana en Venga la alegría es el Capi Pérez. ¿Y en qué se basan para darles el color? Pues yo creo que si eres consentido de los ejecutivos y de la presidencia de Azteca. Pero no será que también, por ejemplo, le doy rojo a Horacio porque si dice lo que decían en Dispara Margot, pues nos va a arruinar. O sea, no puede ser también. Puede ser. Dependiendo de la personalidad de cada uno, ¿no? A lo mejor los conocen y dicen, este es muy bocón, mejor le pongo en rojo. Pues el Capi tiene luz verde, puede hacer el chiste que quiera y cuando quiera. Eso es lo que se está ventilando. Por otro lado, fíjate que dice Mau, que te acuerdas cuando hizo, perdón, el hormiguero. Y dice que el que lo iba a hacer, el que estaba peleando con el lugar, era Luis García. ¿A poco? Tenía a Luis García para el hormiguero. Para el hormiguero y finalmente se lo quedó Mauricio. Pero pues fueron como tres, cuatro hormigueros, no duró nada, ¿no? Dos años. ¿En serio? ¿Dos años? Sí. Pensé que había sido así. Se te fueron como cuatro días. Estuve tan feliz con ese programa que no lo sentí. Bueno, entonces Mauricio Mancera tenía y dice que de repente llegó un día. Ajá. Y que le dijeran, va, ya estás vetado de por vida de TV Azteca. De por vida, Mauricio. Y él así como, pues, ¿de qué dije? Pues que supuestamente había dicho, había comentado un chiste, pues, pues que se tomó mal como para en contra de las mujeres y todo. Ok. Pero, oye, vetarlo de por vida. Eso nomás a... Haz que se disculpen. Eso nomás a tala, ¿no? Ándale, exacto. Entonces, eso fue lo que dijo Mauricio Mancera. Está interesante su entrevista. No sé si supiste que él vivió un tiempo en, como, no sé cuánto tiempo. Misionero. Misionero en África. Sí, pues por eso se fue de Bencalú. Ajá, la primera vez. La primera vez que se fue. La primera vez. Luego regresó. Sí, lo regresaron. Sí, la primera vez se fue por eso. Fíjate. Muy peculiar la forma de pensar de Mau. Pero muy auténtico. Me cae bien. Inimada. Tiene salud. ¿Cómo eres? Andas muy así, ¿eh? Tenemos un super chat. Jorge Loaiza nos manda dos olarotes. Saludos desde Las Vegas. Hoy descansé acá en el chisme. Nos dice Jorge Loaiza. Dice Norma Andrea. Mi chamaco está hospedado en el Real Inn. Algunos lugares para que vaya a comer delicioso. Mis queridos Alex. Y producer, pues lo típico. Mi norma son los burritos del crisóstomo. Dile que vaya ahí. Ahorita ya está. Bueno, cierran a las tres, pero están muy buenos. Es lo típico. Es a donde llevan a todo mundo que viene. Ahorita te digo otros porque no me vienen a la mente. Saludos desde Monclova. Nos saluda Jesús Elizondo Tocayito. Saludos. Venga la alegría. Ok, ese ya lo leí. El de Rosimars. Pues que el capi es un diamante en bruto y él no tiene filtros. Y si lo tratan de controlar, se les va. Él lo ha dicho. Que le vale si lo corren, dice Renata. ¿A poco sí? Pero pues tiene dos programas, ¿no? El de la resolana y el de venga la alegría. Mauricio Mancera, más que políticamente incorrecto, es un tipo bastante ordinario, dice Jorge Gerardo. Bueno. Tienes razón, ahí nadie brilla. Es cierto, son demasiados. Es el mal del mariachi, ¿no? Cuando son muchísimos, son como diez conductores o algo así, ¿no? En venga la alegría, es difícil que uno sobresalga. Aunque sean los titulares, pues siempre va a haber alguien que les haga. Por más que quiera. Por más que quiera. Y eso que son como cinco horas, ¿no? De programa. Deberían de darle su chance de brillar a cada uno, pero pues con tantos. Exacto. Ya están las últimas, ¿o cómo está? O va a haber renovación. Ya están las últimas. Renovación, renovación. Yo creo que le van a quitar tiempo. Tiempo. Yo creo que le van a quitar. Y a quitarle tiempo, pues quitan algunos, ¿no? Que están ahí. Sí, yo pienso que le van a dejar tres horas. Y seguramente van a quitar algunas cosas. Eso es lo que yo pienso. Pero de que vienen cambios, vienen cambios.